N.C. Valledupar, el canal de nuestra gente. A tempranas horas del día de hoy se registró un asesinato en la Manzana A del barrio Nuevo Milenio de Valledupar. José Sánchez fue ultimado a bala a manos de un sicario. Su deceso se produjo de manera instantánea. La inspectora de policía del municipio del COPEI, Carol Blanco Gamarra, resultó ilesa de un atentado que se registró en su contra a la madrugada de hoy en su residencia, ubicada en el barrio El Bosque. El domicilio registra varios impactos con armas de fuego. Sin protocolos de seguridad, hubo presencia masiva en una gallera del municipio de San Diego, poniendo así en riesgo la salud del resto de los habitantes, quienes aseguran que el alcalde Cayo Calderón no es el pollo para controlar este tipo de eventos. Una gran preocupación invade la zona rural del municipio de Valledupar, departamento del Cesar, al detectarse focos de infección de rabia silvestre que representa un riesgo tanto para el ganado como para los pobladores y campesinos de la zona. Por eso estamos haciendo un llamado a todos los ganaderos de esta zona para que emprendan acciones de vacunación porque es la única manera de bajar la incidencia de esta enfermedad. La noche de este domingo, un sujeto identificado como José Feliciano López Guerrero, señalado del asesinato de su exsuegra, fue víctima de un ataque a balas mientras departía con unos amigos en el municipio de San Diego. El hecho, al parecer, se produjo en medio de una riña. Las autoridades policiales capturaron a dos personas por este hecho. El lesionado permanece estable en un centro asistencial de Valledupar. López Guerrero es indicado de matar apuñaladas a la madre de su expareja y de herir a su excompañera sentimental en el año 2019. Dos atentados se registraron durante el fin de semana en la capital del Cesar. El primer caso ocurrió la noche de este sábado en la calle 39 con carrera 5D del barrio Panamá. Ismael Rafael Santos Colina, de 35 años, de nacionalidad venezolana, fue atacado a bala por delincuentes al interior de su residencia. El lesionado, conocido con el apelativo de Omar, permanece bajo pronóstico reservado en el Hospital Rosario Pumarejo de López. El otro acto vandálico se produjo en el barrio Bello Horizonte. Juan José Álvarez Carifa, de 25 años, fue atacado de varios impactos con arma de fuego a manos de un sujeto que se desplazaba a bordo de una motocicleta. Las autoridades policiales avanzan en la investigación de estos hechos. El país corre el riesgo de que la empresa Prodeco se vaya del país sin presentar un plan de cierre de la mina y sin resolver la problemática social y ambiental que durante 30 años presentó en la explotación de esta mina. Así lo dicen organizaciones sociales. Recientemente se conoció una supuesta tala indiscriminada de árboles en la vereda San Jacinto, en estribaciones de la serranía del Perijá. El concejal Wilkins Ruiz, propietario del predio, salió a desmentir dichas acusaciones y por el contrario dijo que se trata de un proyecto de agroturismo. Yo no estoy haciendo tala, no estoy haciendo movilización. Yo lo que tengo es una madera que he adquirido legalmente, comprada. Una joven de 20 años, oriunda de San Martín, sur del Cesar, fue asesinada en la localidad de Soacha, en Cundinamarca. El cuerpo de Elizabeth Moreno Julio fue hallado semidesnudo y con un contundente golpe en la cabeza. La víctima culminó sus estudios de Vallillerato en el 2019 y se radicó en la capital del país el año pasado. 21 días, cumple hoy el cantante Jorge Oñate, que está internado en este instituto, aferrado a la vida, con tendencia a la mejoría. Entre tanto, sus seguidores continúan con las cadenas de oraciones, aquí, al frente de esta institución. Desde la capital mundial del Vallenato, Valledupar, Canal CNC presenta, CNC Noticias. Una ráfaga de disparos sorprendió la madrugada de este lunes a la inspectora de policía del municipio del Copé y Departamento del Cesar, Carol Blanco Gamarra, cuando se encontraba en su residencia ubicada en la carrera 16 entre calles 13 y 14 del barrio El Bosque, en la referida jurisdicción. Por fortuna, el atentado tuvo resultados fallidos. Al lugar se presentó una comisión de la policía, cuyos funcionarios lograron avistar cinco impactos de bala en la vivienda, dos de los cuales hicieron blanco en la habitación de Blanco Gamarra, donde dormía con su esposo, el bacteriólogo Héctor Vargas, quien también resultó ileso. Según lo explicó la inspectora de policía, el hecho ocurrió a la una de la mañana aproximadamente. La ventana de mi habitación da a la calle. Yo dormía con mi esposo y de pronto los impactos nos sorprendieron. Al salir a verificar lo sucedido, nos encontramos con afectaciones en varias partes de la casa. Los disparos impactaron en la ventana del cuarto, en el cielo raso, en la parte de arriba de la puerta y en la pared de la sala. Al ser consultada sobre las causas que pudieron haber originado esta acción, la funcionaria resaltó que en 10 años que tiene de labores con la comunidad, jamás ha recibido amenazas. Tengo casi cinco meses de embarazo y a causa de la pandemia no salgo de mi residencia. Solo viajo a Santa Marta a citas médicas mensuales. Mi esposo tampoco tiene problemas con nadie, dijo. Blanco Gamarra pide a las autoridades que investiguen el caso para ubicar a los responsables. Al sitio se presentaron funcionarios de la SIJIN, el comandante de la estación de policía y el alcalde del municipio. Al respecto, el alcalde del municipio del COPEI, Francisco Mesa, rechazó este lamentable hecho, más aún porque la funcionaria está en estado de gestación. Se desconocen realmente por qué se da este tipo de actos irracionales en el municipio, por lo que el alcalde exhorta a la comunidad al diálogo y a la reflexión para que no se presenten hechos de intolerancia como el vivido durante la madrugada en el municipio de el COPEI. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma. Seye Jota, te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma Seye Jota, y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en Los Caciques. GPS Alarma Seye Jota. Cuando caminaba rumbo a su trabajo como albañil en su construcción, fue asesinado de un tiro en la cabeza a José Fernando Sánchez, de 29 años, conocido como Lamparita. El hecho se ha ocurrido en el barrio Nuevo Milenio Sur de Valledupar. Sánchez vivía en la invasión tierra prometida de donde había salido a pie hacia la obra, pero en el camino fue interceptado por un sujeto que le disparó sin mediar palabras, dejándolo muerto en el acto. El crimen ocurrió a la altura de la Manzana 1 en la vía pública donde quedó el cuerpo tendido. Agentes del CTI llegaron hasta el sitio donde practicaron la inspección del cadáver que fue trasladado a la morgue de medicina legal. Según algunas versiones en el sector, el asesino lo iba siguiendo y esperó que pasaran por un tramo solitario para dispararle en la cabeza. Las autoridades reportaron que el albañil José Fernando Sánchez había sido víctima de un ataque a bala en abril del año pasado en un hecho de intolerancia, además que tenía anotaciones judiciales por fuga de presos el 18 de enero de 2018, por amenaza el 29 de agosto de 2017 y por porte ilegal de arma de fuego el 14 de agosto de 2014. El CTI de la Fiscalía adelanta la investigación de este nuevo homicidio en la capital del Cesar, avanzando en labores de vecindario e indagaciones a fin de dar con el autor del crimen. Entre la vida y la muerte se debate un venezolano baleado a la noche este sábado al interior de su vivienda ubicada en la calle 39, número 5D, en el barrio Panamá. Ismael Rafael Santos Colina, de 35 años de edad, nacionalidad venezolana conocido con el apodo de Omar o dominicano, fue atacado a bala por dos sujetos que se movilizaban a bordo de una motocicleta quienes arribaron al lugar y dispararon indiscriminadamente sobre su existencia. Santos Colina fue impactado por los proyectiles en la cabeza, hombro y brazo, por lo que fue trasladado por la comunidad a la clínica pediátrica de Bayupar y remitido posteriormente por la gravedad de las heridas hasta urgencia del Hospital Rosario Bumarejo de López. La investigación de este caso quedó a cargo del CTI de la Fiscalía, quienes mediante testimonios y elementos de prueba tratan de establecer la identidad de los responsables. La Administración Municipal de San Diego, en cabeza del alcalde Cayo Calderón, está perdiendo la pelea con las tradicionales riñas de gallo. Un video que circula en las redes sociales muestra cómo decenas de personas se concentraron en una gallera sin guardar las medidas de bioseguridad y poniendo en riesgo al resto de la población. Mientras a pico y escuela los gallos deliberaban su batalla, los aficionados a esta práctica propia de la región se enfrentaban sin tapabocas y otras medidas de protección a la pandemia del COVID. Ante lo ocurrido y sin que mediara siquiera un requerimiento de parte de las autoridades, voceros de la comunidad sostienen que el alcalde Cayo Calderón parece no ser el pollo para controlar este tipo de eventos. ¡Vamos, monos, no jodas! ¡V�monos, no jodas! ¡Reventó la cancha! ¡Vamos, monos, no jodas! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! ¡Vamos, monos! Una gran preocupación invade la zona rural del municipio de Valledupar, departamento del Cesar, al detectarse focos de infección de rabia silvestre que representa un riesgo tanto para el ganado como para los pobladores y campesinos de la zona. La situación se está presentando en los corregimientos de Los Venados, Mariangola, Diluvios y la vereda Los Calabazos en el municipio de Valledupar, informó Luis Armando Castro, director del Instituto Colombiano Agropecuario ICA en el Cesar. Ante la presencia de la enfermedad rabia silvestre en algunos corregimientos del municipio de Valledupar, el ICA viene desarrollando unas acciones para contrarrestar la presencia de esta enfermedad en esos territorios. Una de esas acciones la constituye la de la comunicación, donde estamos sensibilizando y socializando con los productores, con los pobladores de la zona y con los corregidores los síntomas de la enfermedad y indicándoles cómo prevenirla. Igualmente, estamos desarrollando algunas acciones de captura contra los murciélagos hematófagos, por ser ellos los vectores del virus de la rabia. Estas capturas las estamos haciendo en el foco y en el perifoco, que es un área más o menos de 12 kilómetros a la redonda alrededor del foco. Con esas capturas nosotros estamos bajando la incidencia de los vectores y eso sin duda va a repercutir en una menor presencia de la enfermedad en la región. Igualmente, estamos haciendo el llamado a los productores sobre la importancia de vacunar los atos ganaderos y además las especies sustentibles de contraer las rabias en sus predios. La única manera hoy de proteger y hacer frente a la rabia es a través de la vacunación masiva. Por eso estamos haciendo un llamado a todos los ganaderos de esta zona para que emprendan acciones de vacunación, porque es la única manera de bajar la incidencia de esta enfermedad y la única manera de proteger su ato ganadero. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro, quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Arian Dina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Los delincuentes cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad, y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obten los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal 18D, número 2050, en los Caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos 17 mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el 2021. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y ponqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, tooth cakes, flan, bizcochos, y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera 10, número 13-18, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al 314-310-1414 y 588-8639. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor. Dulces Momentos. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas. Urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez, número trece, c ciento nueve, Valle Dupar, Cesar. Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o GPON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La Paz ya cuenta con un almacén, con un super almacén, promociones El Poderoso, ropa de marca, camisetas para él y para ella, ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza, promociones El Poderoso, frente al parque de las almohábanas, La Paz, Cesar. La Procuraduría General de la Nación declaró la anulidad del fallo del 11 de febrero de 2020, en el cual se sancionaba disciplinariamente a los miembros del Consejo Superior de la Universidad Popular del Cesar, Carlos Emiliano Oñate, Jaime Enrique Maestre, Luis Napoleón Durán, con destitución e inhabilidad general por 12 años, Carla Jaramillo y Jorge Alberto Májarres, con multa de dos salarios mínimos legales vigente a 2014. El caso tiene que ver con la decisión del Consejo Superior Universitario de excluir como miembro de dicha corporación al gobernador del Cesar, proposición que fue aprobada por la mayoría de sus miembros originada en una petición que había sido presentada por un miembro en ese sentido. Nueva Clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad, urgencias veinticuatro horas, contamos con unidades de cuidados intensivos, salas de cirugía, salas de parto, hospitalización, consulta externa, carrera diez número trece C ciento nueve, Valle del Parcesan, tres dieciséis ocho cero ocho setenta dieciséis, con el propósito de disminuir las muertes tempranas en esta población, la Agencia de Renovación del Territorio del Gobierno Nacional realizará un proyecto de adecuación de infraestructura y de los servicios interculturales para la salud materna y neonatal de gestantes indígenas en los hospitales Camilo Villazón Pumarejo del municipio de Pueblo Bello y en el Rosario Pumarejo de López de Valledupar. La iniciativa es respaldada por la UNICEF Colombia, la Organización Panamericana de la Salud, las Naciones Unidas a través del Programa Mundial de Alimentos y el PNUD de Colombia. Albert Tafur, secretario de Salud de Pueblo Bello, informó que el proyecto tiene un valor de 300 millones y promete beneficiar a 72.391 personas. Es una adecuación de infraestructura en estos dos hospitales. La idea es adecuar un espacio de la sala de parto para que se atienda con un enfoque diferencial para la población indígena. Pueblo Bello ha sido un municipio afectado por la muerte materna y neonatal, siendo un problema que ha quejado por muchos años al municipio, pero ya se ha hecho avances en el tema, explicó. Dijo que las muertes maternas y neonatales en la población indígena están asociadas al proceso cultural y de cosmovisión que tienen, ya que está el hecho de la medicina tradicional y occidental. Según el Boletín Epidemiológico 3 del Instituto Nacional de Salud, que va desde el 17 al 23 de enero de 2001, que va desde el 17 al 23 de enero de 2021, en el Cesar no se habían presentado muertes maternas. Sin embargo, destaca que los números y razón de mortalidad perinatal y neonatal tardía fue de 20 casos, lo que representa el 10,3% por cada 1.000 niños nacidos, lo que representa un 10.3% por cada 1.000 nacidos vivos. Recientemente se conoció una supuesta tala indiscriminada de árboles en la vereda San Jacinto, en estribaciones de la Serranía del Perijá. El concejal Wilkins Ruiz, propietario del predio, salió a desmentir dichas acusaciones y por el contrario dijo que se trata de un proyecto de agroturismo. Nos encontramos en la vereda San Jacinto de la Serranía del Perijá, en un predio de mi propiedad, en el que estamos haciendo un proyecto de agroturismo. En construcción en este momento tenemos unas cabañas, una recepción, y varios lugares que estamos diseñando para el confort, y para que la gente pueda disfrutar de nuestra Serranía del Perijá. Como pueden ver, estamos construyendo con madera reutilizada, reciclada, por decirlo así, este tipo de material, que muchas veces lo desechan, pero pues nosotros le estamos dando una utilidad haciendo este tipo de construcciones. El día 4 se presentó la corporación Corpo Cesar con la policía, e hicieron una inspección en el lugar informándome que tenía que tener unos permisos para movilización y para tala de madera. Yo no estoy haciendo tala, no estoy haciendo movilización. Yo lo que tengo es una madera que he adquirido legalmente, comprada. Tengo una factura que ayer fue presentada en Corpo Cesar, donde se les mostró la legalidad de la madera y el precio que se había dado por ella. Una vez que Corpo Cesar tuvo acceso a esta información, se dio cuenta que la madera que estamos utilizando es madera legal, y que evidentemente aquí no hay ninguna tala de madera indiscriminada, como lo han querido hacer ver personas malintencionadas a través de redes sociales. Si tenemos nosotros una madera aquí almacenada, pues estamos en construcción y trabajamos precisamente con esta madera. Y tenemos una maquinaria que es de mi propiedad, no es un lugar de comercialización de madera. Lo que hacemos con esta maquinaria es porque no podemos nosotros estar construyendo y estar yendo a Codasi para poder hacer la construcción. Lo que hacemos es que nosotros mismos le damos los acabados a la madera, yo mismo con mis manos le doy el acabado a esta madera y pues le damos la utilidad que le estamos dando en este momento. Entonces, en Codasi, en Valledupar, en cualquier parte, se puede comprar madera legalmente. Eso no es una ilegalidad, ni mucho menos algo que se esté haciendo mal hecho. Lo que hay es que eso, lo que hicimos nosotros, demostrar la legalidad de lo que habíamos adquirido. Por eso, pues, Corpo Cesar se dio cuenta del hecho y pues cerró el caso que estaba en discusión en este momento. Tenemos, lo que tenemos aquí es tablas y vigas, que es madera ya procesada, la utilizamos nosotros para hacer la construcción. Y lo que hacemos nosotros es simplemente darle el pulimiento y el acabado que se requiere. Hacemos esta publicación para darle a conocer a la comunidad en general de que las publicaciones malintencionadas con páginas falsas que han venido haciendo por redes sociales y que comparte la misma administración, que me parece algo de muy mal gusto, que ellos mismos se encarguen de replicar esta información que no tiene ningún sustento jurídico y que nadie la ha comprobado. Felicitar a Toito por Codasi porque viene y recibe la información directamente del sitio y se da cuenta que aquí no hay ninguna tala ni nada que estemos nosotros ocultando o haciendo algún daño al ecosistema. En este proyecto lo que nosotros estamos haciendo precisamente es conservando el medio ambiente. Tenemos una zona aquí, un asedero de agua, y lo venimos protegiendo desde que nosotros compramos este previo hace cuatro años. y lo sabe la población de la Serranía del Perijá, lo saben nuestros campesinos, que son testigos de lo que yo he venido desarrollando en este lugar. Ricardo Rojas Osorio, elegancia y exclusividad. Eso nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio, confeccion y elegancia. Personal integrante del modelo nacional de vigilancia comunitaria por cuadrantes lograron en las últimas horas mediante actividades de registro y control la captura de dos hombres y una mujer, los cuales se encontraban incumpliendo la orden de detención en su lugar de domicilio. El caso se adelantó en la transversal 25 con diagonal 16A del barrio Villa Corelca de Valle del Mar, luego del llamado de la comunidad donde informaban que un taxi merodeaba el sector con tres personas sospechosas. De inmediato se inicia la búsqueda de este automóvil, el cual es interceptado por los uniformados en el lugar antes mencionado. Al iniciar la verificación de los ocupantes de este carro, son identificados John Freddy Gamarra Corzo, de 23 años, Angie y Paola Camarga Venera, de 23 años, a quienes le figura la medida de detención domiciliaria en la invasión tierra prometida y de Javier Andrés Castilla Rodríguez, de 23 años de edad, quien se encontraba incumpliendo la detención en su lugar de residencia en el barrio Mareigua. Estas tres personas cumplían penas por el delito de hurto. Los mencionados anteriormente no presentaron permiso alguno por parte del juzgado que les concedió el beneficio de la pena privativa de la libertad con detención domiciliaria, ni justificaron su presencia en otro lugar diferente a su domicilio. Por lo anterior, se le dan a conocer los derechos como personas detenidas y posteriormente son trasladados hasta las instalaciones de la Fiscalía en turno URI para su judicialización por el delito de fuga de presos. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conqué que te ofrece Tortas Negle. Elaboramos todo tipo de tortas, cupcakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece dieciocho, Barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce tres diez catorce catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook, Tortas Negle, Dulce Sabor, Dulces Momentos. Los delincuentes, cada día se las ingenian para robar vehículos. Sin embargo, existe una empresa en Valledupar que los recupera GPS Alarma CYJ. Te ofrece los servicios de monitoreo 24-7, alarma doble vía, alarma con encendido a distancia, alarma con sensor de proximidad y además, venta de GPS, luces LED, exploradoras, controles universales, alarmas de carros y cámaras de seguridad. Obtén los servicios de GPS Alarma CYJ. Y si algún delincuente se roba tu vehículo, no te preocupes, nosotros te lo recuperamos. Encuéntranos en la diagonal dieciocho de número veinte cincuenta en los caciques. GPS Alarma CYJ. Una institución que no se detiene, que evoluciona, que ha enfocado todos sus esfuerzos pensando en tu futuro. Quiere hoy más que nunca estar ahí, brindándote todas las opciones que requieras para que accedas a la educación superior. Ariandina no espera que las cosas pasen, hace que pasen. Creamos el plan Súmate, con el cual brindaremos diecisiete mil millones de pesos en oportunidades e incentivos para que inicies tus estudios en el dos mil veintiuno. Hemos desarrollado diferentes planes de financiación. Estamos construyendo la sede más grande del Cesar en Valledupar. Estamos en constante desarrollo de nuevas tecnologías e infraestructura. Por eso, y muchas cosas más, podemos afirmar que nada nos detiene. Dale gusto a tu paladar, saboreando los más deliciosos postres y conque que te ofrece tortas negle. Elaboramos todo tipo de tortas, toot cakes, flan, bizcochos y todo lo que necesitas para tus eventos especiales. Ven y disfruta nuestro café de origen. Visítanos en la carrera diez, número trece, dieciocho, barrio El Obrero. Para tus pedidos, llámanos al tres catorce, tres diez catorce, catorce y cinco ochenta y ocho ochenta y seis treinta y nueve. Síguenos en las redes sociales, Instagram y Facebook. Tortas Negle, dulce sabor, dulces momentos. Nueva clínica de Santo Tomás, brindamos la prestación de servicios de salud con los estándares más altos en calidad y eficiencia. Aquí, nos dedicamos a cuidar cada detalle por el bienestar y tranquilidad de nuestros pacientes y sus familias. Comprometidos en entregar seguridad, confianza y tranquilidad. Urgencias veinticuatro horas. Contamos con unidades de cuidados intensivos. Salas de cirugía. Salas de parto. Hospitalización. Consulta externa. Carrera diez, número trece, c ciento nueve. Valle Dupar, Cesar. Tres dieciséis, ocho cero ocho setenta dieciséis. Ricardo Rojas Osorio. Elegancia y exclusividad. Esto nos hace diferentes. Moda masculina y femenina, confeccionada de forma exclusiva. Ricardo Rojas Osorio. Confección y elegancia. Llegó la mejor tecnología en Internet para ti. Digitel evoluciona a la tecnología de telecomunicaciones FTTH o fibra hasta el hogar. Nuestro sistema de conectividad se transforma para brindarte Internet por fibra óptica con mayor velocidad y estabilidad en la navegación y con conexión punto a punto o G-PON. Digitel avanza al ritmo de las comunicaciones y por eso nos preparamos para llevarte un servicio de Internet más competitivo y eficiente. Espéralo muy pronto. Digitel, comunicación sin límites. La paz ya cuenta con un almacén. Con un super almacén. Promociones El Poderoso. Ropa de marca. Camisetas para él y para ella. Ah, y para los niños también. Para el amor tenemos peluches, plantas bonsais, perfumería y todo para la belleza. Promociones El Poderoso. Frente al Parque de las Albojámaras. La paz, Cesar. José Feliciano López, de 36 años, conocido como Murdo, fue baleado por otro sujeto cuando departía en una parranda en el municipio de San Diego, Norte del Cesar. Al parecer, en la casa donde se encontraba tomando licor, se generó una riña, donde un joven de 20 años, conocido como El Indio, desenfundó un arma de fuego y le disparó a López, quien registra un impacto de bala en el tórax y otro en el maxilar lado izquierdo. Murdo fue trasladado al Hospital de San Diego, de donde por la gravedad de las heridas fue remitido a un centro asistencial en Valle del Par. Contra José Feliciano López, avanza una investigación como presunto autor del homicidio de su ex suegra, Rosibel Jiménez, ocurrido el 19 de noviembre de 2019, en hechos en el que resultó herida a puñal su excompañera sentimental, Yendris Jiménez Zabaleta. El crimen sucedió cuando las víctimas se encontraban durmiendo y fueron sorprendidas, presuntamente por José Feliciano, quien habría llegado a la casa de manera violenta, agrediendo con un cuchillo a su exmujer. En ese momento, Rosibel Jiménez intentó defender a su hija y a cambio recibió cuatro puñaladas que la dejaron gravemente herida hasta morir. Una de las puñaladas las recibió en el pómulo derecho, dos más en el brazo izquierdo y otra en la espalda, mientras que Yendris sufrió una puñalada en una de sus manos. Actualmente, López goza de libertad provisional luego de que el pasado 26 de agosto un juez con funciones de control de garantías le concediera esa condición por vencimiento en el proceso que le sigue por homicidio en concurso de tentativa de homicidio agravado. Con rastros de haber sido violada, fue hallado sin vida a una joven cesarense de 20 años en la vereda ubicada en Soacha, Cundinamarca. Se trata de Elizabeth Moreno Julio, encontrada semidesnuda y con un contundente golpe en la cabeza que al parecer le ocasionó el deceso. Campesinos que transitaban por la zona fueron los primeros en percatarse del hallazgo y de inmediato informaron a las autoridades de lo sucedido. Un reconocido medio de comunicación de la capital del país informó que fueron unas personas que se salieron de sus trabajos en la alfarería de la vereda Panamá y en el camino ven una zona boscosa a unos pies, por lo que se acercaron para ver más de cerca, encontrando el cadáver de una jovencita como de 20 años, motivo por el cual de inmediato dieron el aviso a la policía de Soacha. Cuando los patrulleros llegaron al lugar, apreciaron que el cadáver de la muchacha estaba con los pantalones y ropa interior a la altura de los tobillos, presumiendo que la misma fue violada, a la vez que presentaba un golpe en la cabeza propinado con un objeto contundente, al parecer una piedra, con la cual se produjo una herida abierta profunda que seguramente acabó con su vida, puntualiza el medio impreso. Se conoció además que la víctima, oriunda de San Martín Sur del Cesar, culminó sus estudios de bachillerato en el año 2019 y en el año anterior decidió radicarse en Bogotá para conseguir un mejor futuro, pero jamás imaginó que hallaría la muerte de manera violenta. Un hombre falleció al recibir una descarga eléctrica cuando al parecer hizo contacto con un cable de alta tensión en el corregimiento Loma de Calenturas, en el municipio de El Paso. La víctima fue identificada como Aristides Machado Carrascal, de 31 años, quien a pesar de ser auxiliado y trasladado a un centro asistencial en esa localidad, falleció luego de ser remitido a Valledupar. Trascendió que Machado Carrascal se encontraba trabajando en el techo de una construcción cuando presuntamente hizo contacto con las redes. Sus familiares indicaron que era conductor pero que actualmente se dedicaba a oficios varios. Agentes de la Policía Judicial practicaron la inspección del cadáver del hombre, del que se conoció era padre de dos menores de edad. Agentes de la Policía Judicial